Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Teatrón Analítico Hoy estamos transmitiendo desde la ex hacienda de Santa Mónica En este caso, aquí en la Navidad Hoy vamos a ver lo que es el casco de la ex hacienda de Santa Mónica Y que tiene el sobrenombre de la Casa de la Malintia Aquí vamos a filmar Acuérdense que hoy es un día muy importante para nosotros los cristianos Que es la Navidad Esta bella ex hacienda se conforma por el casco La calle Manuel Altamirano Y aquí empieza la ex hacienda Ya nomás, esto es parte del conjunto arquitectónico Miren ahí todavía la piedra que pone Pero esta es la ex hacienda de Santa Mónica Ahorita convertida en un lugar de eventos Muy, muy bonita Tiene su historia Como les decía Muchos piensan Que es O sea, los que han vivido por acá La casa de la Malintia Cuando Hernán Cortés Hizo la conquista Entonces, este Pues Aquí es donde Le pagaron Hoy es Esta casa fue Construida por don José González Calderón En 1770 Casa de Santa Mónica Miren La construcción La casa Las escalinatas En este caso también La inscripción arriba Un escudo de España Y aquí Este Pues lo que es El portón Ahora vamos a caminar Por acá Pues en este caso La La escultura Pues imagínense Una Una casa de mil Del año de 1700 Igual que el puente del Jorobado Por acá pasaban las diligencias Está el Ex Camino A Tizapán Miren La arquitectura Vamos por acá De este lado Acá vamos a Poder apreciar Bien Lo que es La construcción Todavía Ahí hay indicios Antes había una fábrica Llamada La Oco Pero vean Esta construcción Realmente Sí Corresponde Al año De 1700 En este caso Hoy en vísperas de Navidad Pues vean nomás Es Una joya Arquitectónica Miren Aquí todavía Conservan Pues No creo que sean Las originales Pero Todavía Esta calle Nos Da un tinte De Pues Lo que era antes Aquí Miren Aquí de este lado Todavía la construcción Antigua De la Ex Hacienda De Santa Mónica Todavía Las construcciones Las paredes De barro Es Muy Considerable Aquí todavía Pues este O sea Se aprecia Todavía Mucho mejor La construcción Que mejor Verla Desde este punto De vista Y en este caso Vamos a llegar A los límites Del portón Hoy en día Pues ya Concebido Como zona Este Escolar Aquí había Una fábrica De pinturas La Oco Pero A final de cuentas Miren Aquí Todavía Hay construcción De barro Todavía Vamos a A poder Este Pues apreciar Lo que es Yo creo Que vamos A permanecer De este lado De la calle Para poder Ver La construcción Miren Aquí todavía Hay Aquí empieza La construcción Aquí está Parte de la hacienda Aquí este Cómo se ve La calle Cómo se ve Realmente Desde este lado La Ex hacienda Construcción Muy bonita En este caso En el corazón De Santa Mónica Qué mejor día Hoy Navidad Para apreciar Lo que es La calle Cómo se ve Esto Los ángulos Y Sobre todo Que conozcan Todavía Esta Construcción Enclavada En Pleno Estado De México En Tlanepantla Junto Con su iglesia Hace mucho Hace mucho tiempo Quería Venir a Plasmar Precisamente Esto Algo que Durante muchos años Por aquí Caminaba Miren Miren aquí Se ve todavía Esta parte De esta Construcción Todavía Escalinatas Derruidas Ya no más O sea todavía Este Algún día Todo esto Fue también Otra parte Del casco Pero Pues puede ser De nuevo Este Restaurado Miren Este es Esta es otra Toma De este lado De la Ex hacienda Vamos a hacer Más pequeña La toma Para que salga Todo Todo Que podamos Apreciar Esto Les recuerdo Esta es la Ex hacienda De Santa Mónica Todavía El toque Que es El pueblo Nos acercamos A la Portón Principal Vean no más La manija Todavía Conservando Con Ciertas Cosas Vean no más Las escaleras Todavía Tienen un toque Original Recuerden que Fue construido En 1770 Y pues Aquí Las escalinatas Pues vamos Vamos a caminar Por estas escalinatas Vamos a No sé Si fueron Restauradas Pero todavía Tiene Ese Toque Monumental Miren Por acá Se ve algo Hay una luz O en oficinas Pero Algún día Vendremos A ver Que Que hay Que sucede Miren todavía Hay una Como ventana De ahí Pero Espectacular La vista De la Ex-hacienda De Santa Mónica Vamos a tomar Una Toma de la esquina Para ver Como se ve Aquí Bonito Bonita La La Cuestión Aquí A no más A esta hora No hay gente Este es Parte Por aquí Está el centro Comercial Mundo E Pero Lo que nosotros Venimos a apreciar Es la Ex-hacienda De Santa Mónica Ahí Vendime Hasta la iglesia Esta es una Vista panorámica De la Ex-hacienda Y pues Lo único Que Me queda Vamos a ver Si vamos a poder Bajar por esta esquina Que viene siendo Parte de El ala De la Ex-hacienda Y aquí Está la parroquia Del Ex-convento De Santa Mónica Pues bueno Amigos y amigas Yo soy el Peatón Analítico Denle like A mis videos Suscríbanse A mi canal Apretenle la Campanita Cada vez Que les llegue La notificación Estamos en Youtube Instagram Prestige Likening Whatsapp Signal Y demás Redes sociales Amigables Compartan mis videos Con más personas Y Hasta la próxima Miren Aquí Un poco De lo que Queda De La inscripción Dice Herencia Otomí El edificio Religioso Actualmente Funciona como iglesia Y se conserva En muy buen estado Forma parte De los monumentos Históricos Del municipio Mexiquense De Tlanepantla La fundación De este Templo Guarda Su estrecha Relación Con Tlanepantla Y Sus alrededores En especial En especial Con la hacienda De Santa Mónica Actual Municipio De Tlanepantla Formó parte Del antiguo Camino Real Que hace algunos años Se construyó A través del proyecto Denominado Camino Real De Tierra Adentro Camino Real Iniciaba En territorio Que ahora Es parte Del Distrito Federal Y terminaba En Santa Fe Del Nuevo México Su existencia Hizo posible La fundación De nuevas rancherías Ciudades Haciendas Conventos Iglesias Además Favoreció El comercio La hacienda De Santa Mónica Fue uno De los establecimientos Que se formó Gracias a los beneficios Del Camino Real Y a partir De la venta De las tierras De las que fue Encomendada A Doña María De la Caballería Que Compraron Los failes Agustinos En 1573 Y las anexaron A su convento Fueron los religiosos Quienes la Denominaron Santa Mónica Al igual que La madre De San Agustín De acuerdo Con los datos Del Instituto Nacional De Antropología Y Historia La hacienda Como Como la No hay problema Como Captan Dotada Del siglo 18 Época Del mayor Esplendor De la hacienda Pero varios Cronistas Sentidos Sentaban Al siglo 16 Como el inicio De la construcción De la Capilla De Santa Mónica Quizás A partir De las referencias Que se hacen Sobre La compra De tierras Por parte De los Feligreses Agustinos Dentro De la Capilla Se guardan Pinturas Retablos Y un caballete De diversos objetos Propios De la liturgia Bueno Pues esta es La ex En el convento De Santa Mónica Ya esta es la reseña Y pues Hasta aquí El peatón Analítico Deja el video Aquí En el ex convento De Santa Mónica Espero que les haya gustado El relato Sobre todo hoy Este día de Navidad Bueno Que tengan Les deseo Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo En compañía De todos Sus seres queridos Y sobre todo Que La paz Llegue Hacia Todos ustedes Espero que Los buenos deseos Que hayan pasado En compañía De todos Sus seres queridos Y pues Que nunca se pierda Esa Unión familiar Bueno Amigos y amigas Desde aquí Terminamos la transmisión Y les deseo Una feliz Navidad Soy el peatón Analítico Y hasta la próxima Los dejo Con esta Y hasta la próxima Gracias.